Como era lógico, el Toyota de Matías Galeto maneja bien el puntano, va a tratar de escaparse, pero van los Ford Focus del equipo Fela con Antonino y Juan Ángel Rosso, Mojia movió cuarto, Singolani, Crivelli, Gagliardi, Gené al frenaje de la primera curva del circuito, ahí va Tommy Singolani con el Fiat delante de Crivelli, después Gagliardi, más atrás la máquina del peluche campeón Cáceres, Mariano Pernilla y Gianfranco Colino, ahí va el auto número 6 del bigotón de buena carrera ayer Federico Braga, que largó en la posición 16 esta carrera final. El último antecedente. Sí, puede ser Marcelo, yo la verdad que estaba en la otra punta, está ingresando lentamente a la zona de boxeo. Bueno, ahí estaba la incidencia, es clave la horquilla, clave. Mira, mira, mira. Bueno, ahí está el bambino, se lo llevó puesto al Fiat Herrera, era. Después terminó afuera y lo embocó en la carambola. ¡Oy! Tomás Singolani siguió de largo Tommy, que ya había... Vamos a decir... Pero va Mojia, va Mojia por adentro y se metió. Otra vez tercero Mojia, pero Barroso por afuera. Se vino Pernilla, se molestan y se le viene Pernilla, 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 Pernilla. Va a ser el tercero el galgo, espectacular el galgo. Tercero Pernilla, gran maniobra con el Renault tercero Pernilla. Prolijito, ya se pasó. Se escapa Matías Galeto en la punta. ¡Oy! Se pasó otra vez Mojia. Pernilla, Pernilla, Pernilla. Y ahora va Pernilla, va Pernilla, va Pernilla. Y va a ser segundo. Lo aguanta Antonino García. Cuando Rosso lo quiere pasar a Mojia, no puede. Va Pernilla. Pernilla va a ser el nuevo segundo de la carrera. Espectacular el rendimiento del galgo. El de Tandil lo aguanta Antonino. Va por afuera García, va por adentro Pernilla, va por afuera García. Se van a tocar, se van a tocar en el frenaje. No, señor, no se tocan. Pernilla impecable, limpito García, lo dejó entrar. De medio segundo nada más, vuelve a ganar la vuelta Pernilla. Cinco vueltas consecutivas en las que Pernilla está encima de Galeto. Bailotea el onda de Mojia, lo trae Cortito Rosso. Cambia, 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 cambia. Primero Pernilla. Primero Pernilla lo sorprendió. Antes de la curva de la confitería. Ahí está el galgo. dependiendo de la curva de la pobreza. C emergency en la madame. E febrera чувств 날 been задачada por eso. Esto es el galgo. Eso es el galgo. ¡Suscríbete al canal! ¡Mejor va a ganar Mariano Pernia! ¡Ganó! ¡Ganó! Mariano Pernia, ¿te canto el ganó o te lo canto como un gol, Tanito? Mariano Pernia, ¿te canto el ganó o te lo canto como un gol? Mariano Pernia, ¿te canto el ganó o te lo canto como un gol? Mariano Pernia, ¿te canto el ganó o te lo canto como un gol? Mariano Pernia, ¿te canto el ganó o te lo canto como un gol? Mariano Pernia, ¿te canto el ganó o te lo canto como un gol? Mariano Pernia, ¿te canto el ganó o te lo canto como un gol?